Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. A principios de la década de 1990, una cosa era bastante segura acerca de la expansión del universo. En primer lugar, podría tener suficiente densidad de energía, para detener su expansión y volver a colapsar. Y segundo, podría tener tan poca densidad de energía, que nunca dejaría de expandirse, pero la gravedad, seguramente ralentizaría la expansión, a medida que pasara el tiempo. Por supuesto, la desaceleración no se había observado, pero en teoría, el universo tenía que desacelerarse. El universo está lleno de materia, y la atractiva fuerza de la gravedad, une a toda la materia. Pero luego, llegó el año 1998, y las observaciones del telescopio espacial Hubble, de supernovas muy distantes, mostraron, que hace mucho tiempo, el universo en realidad, se estaba expandiendo, más lentamente, que en la actualidad. ¿Y eso qué significaba? Pues que la expansión del universo, no se había ralentizado debido a la gravedad, que era lo que pensaba todo el mundo. Y esto, es lo más bonito de la ciencia. Y entonces, todo el mundo se dio cuenta, que la expansión del universo, se ha acelerado. Y claro, como nadie esperaba esto, nadie sabía cómo explicarlo. Así que, con el tiempo, los teóricos propusieron, tres tipos de explicaciones. Primero, tal vez fue el resultado, de una versión largamente descartada, de la teoría de la gravedad de Einstein. Una, que contenía, lo que se llamó, una constante cosmológica. O segundo, tal vez, había algún tipo extraño, de energía fluido, que llenaba el espacio. O tercero, tal vez, haya algo malo, con la teoría de la gravedad de Einstein. Y una nueva teoría, podría incluir, algún tipo de campo, que cree, esta aceleración cósmica. Los teóricos, aún no saben, cuál es la explicación correcta. Pero, le han dado un nombre. Le han dado un nombre, a la solución. Se llama, energía oscura. ¿Queréis saber más? ¡Pues vamos a curiosear! INTRO La energía oscura, es, aparentemente, a día de hoy, incluso, más misteriosa, de lo que pensaban los astrónomos. Los científicos, primero, propusieron, la existencia, de esta fuerza invisible, hace dos décadas. Y lo hicieron, como os he dicho, para explicar, el sorprendente descubrimiento, de que la expansión del universo, se está acelerando. Y es que, este hallazgo, logró, que tres investigadores, obtuvieran, el Premio Nobel de Física, en 2011. Los ganadores fueron, Saul Belmutter, Brian Smith y Adam Rice. Y lo ganaron, por el descubrimiento, de la expansión acelerada, del universo, a través, de la observación, de supernovas distantes. Así, el modelo astrofísico, más utilizado, de la estructura, y evolución, del universo, considera, la energía oscura, como una constante. De hecho, muchos astrónomos, creen, que es la constante cosmológica, que Einstein postuló, en 1917, como parte, de su teoría, de la Relatividad General. Que por cierto, os la explicaré, aquí, en este canal, el domingo que viene. Así que, estad atentos. Pues ahora, resulta, que un nuevo estudio, de enormes agujeros negros, superbrillantes, conocidos como quásares, sugiere, lo siguiente. Que la energía oscura, podría ser considerada, como la constante cosmológica, o cualquier tipo de constante. Porque resulta, que su fuerza, puede haber variado, desde el nacimiento, del universo, hace, 13,8 mil millones de años. O al menos, eso es lo que dijeron, los miembros, del equipo de investigación. Estos, los investigadores observaron, y analizaron, cuásares, hasta mil millones de años después, del Big Bang. Y encontraron, que la tasa de expansión, del universo, hasta el día de hoy, fue más rápida, de lo que esperaban. Y esto, podría significar, que la energía oscura, se está haciendo, más fuerte, a medida que el cosmos, envejece. Interesante, ¿verdad? Y es que, los quásares, son agujeros negros, supermasivos, de rápido crecimiento, en los corazones de las galaxias. En esta imagen, podéis ver, una ilustración artística, de los quásares, junto con las observaciones, de dos de estos objetos, superbrillantes, por parte del Observatorio de Rayos X Chandra, de la NASA. Pues bien, la increíble luminosidad, de los quásares, que curiosamente, son los objetos más brillantes, de todo el universo, se origina, en los discos de material, que giran alrededor, de los agujeros negros. Estos discos de giro rápido, generan, enormes cantidades de luz ultravioleta, algunas de las cuales, se estrellan, contra los electrones, en nubes cercanas, de gas caliente. Dichas interacciones, pueden aumentar, la radiación ultravioleta, a los niveles de rayos X, produciendo, un poderoso resplandor, en múltiples longitudes, de onda de luz, de alta energía. La correlación, entre estos dos tipos de luz, puede revelar, la distancia, a un quásar. Pues bien, en este nuevo estudio, realizado por Guido Risaliti, de la Universidad de Florencia, y Elisabeta Lusso, de la Universidad de Durham, se examinó, esta relación, analizando, casi 1.600 quásares. Para su estudio, usaron, el observatorio de rayos X Chandra, de la NASA, y también, la nave espacial XMM-Newton, de la Agencia Espacial Europea. Risaliti y Lusso, encontraron, que muchos de los quásares, son increíblemente distantes. El más lejano, por ejemplo, arrojó, enormes cantidades de luz, al cosmos, solo, 1.100 millones de años después, del Big Bang. ¡Wow! Y es que, el método tradicional, hasta ahora, para calcular, la tasa de expansión, del universo, incluidos, los estudios históricos, de finales de la década de 1990, que introdujeron, el concepto de energía oscura, todos ellos, generalmente, se han basado, en observaciones, de explosiones, de supernovas estándar, y a partir de su brillo, se hacían las mediciones. Pero, las supernovas, aunque dramáticas y poderosas, son mucho menos luminosas, que los quásares, y por lo tanto, no pueden observarse, de tan lejos. Por esta razón, el nuevo estudio, ofrece a los investigadores, otra vela estándar, para analizar, y que puede usarse, para evaluar, la expansión del universo, en un lapso de tiempo, mucho, mucho, mucho más amplio. Algo que, como podéis imaginar, es súper interesante. Incluso para respaldar, aún más, su propio estudio, Rizaliti y Lusso, también realizaron algunas mediciones, con supernovas. Ya que, dado que esta es una nueva técnica, tomaron medidas adicionales, para demostrar, que este nuevo método, nos brinda resultados confiables. Y con ello, demostraron, que los resultados de la nueva técnica, coinciden, con las de las mediciones de supernovas, en los últimos 9.000 millones de años. Lo que, claro está, les da confianza, de que los nuevos resultados, son confiables, incluso, en épocas anteriores. En esta imagen, podéis ver, como el observatorio de rayos X, Chandra, en el espacio, capturó, esta imagen de rayos X, de un objeto, para determinar, la velocidad de giro, de un agujero negro, en la búsqueda, para comprender, la energía oscura. Por lo tanto, los nuevos resultados, son consistentes, con algunas observaciones anteriores, de supernovas, relativamente cercanas, donde se encontró, una tasa de expansión, aparentemente acelerada, en comparación, con la del universo temprano, como se deriva, de las mediciones, del fondo cósmico, de microondas, es decir, la antigua luz, que quedó del Big Bang. Así, algunos científicos, sugieren, que podría ser, necesaria, una nueva física, para explicar, esta discrepancia, incluida, la posibilidad, de que la energía oscura, esté creciendo, en fuerza. Y es que, los nuevos resultados, de Risaditi y Luso, están de acuerdo, con esta sugerencia. Este nuevo estudio, fue publicado, hace pocos días, en la revista Nashur Astronomy, y os dejaré, más información, en la descripción de este vídeo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner, en los comentarios, los leo todos. Y nada, si os ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es la primera vez, que apareces en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón, y suscríbete al canal, y también a la campanita, para estar al día, de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo, seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia, e Easypromos TV. Estoy seguro, que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito, esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias. Ciencias de la Ciencia